Hola, buenas tardes, muchísimas gracias Beatriz, muchísimas gracias a SOM Salud Mental por la oportunidad de participar en este evento. La verdad es que, bueno, vengo a plantear más dudas, que luego me encantaría que comentásemos en el debate, más dudas que grandes respuestas. Os explico, yo me dedico a un ámbito que es bastante novedoso, se llama diseño del comportamiento. Yo, como se ha comentado, soy psicólogo, soy profesor de psicología y ahora estoy dirigiendo un grupo de investigación sobre diseño del comportamiento. Básicamente lo que hacemos es intentar saber por qué las personas hacen lo que hacen y no hacen lo que no hacen. Parece una tontería, pero os pongo un ejemplo. Todos sabemos cuál es la teoría sobre desconectar, lo sabemos perfectamente. Hemos publicado y yo cada año me entrevistan en algunos medios y tal, cómo desconectar durante las vacaciones. Y das unos cuantos tips. Os los paso, básicamente. Oye, pues elimina la aplicación móvil del trabajo, para el móvil, haz actividades en ese móvil. Pero muchas personas nos explican después que tienen problemas para hacer todo eso. Es decir, y hay unas grandes barreras. Antes se ha comentado muy bien, Beatriz ha comentado muy bien, y estoy absolutamente de acuerdo, en que muchas de estas barreras tienen que ver con esta parte de las creencias y valores en las organizaciones. De que la teoría nos la sabemos muy bien, la desconexión digital es importante, en esta empresa velamos por ello, se hacen cosas. Nosotros en la Universidad Abierta de Cataluña también tenemos un plan de desconexión, pero luego, a veces somos los propios trabajadores o los propios managers más directos de cada trabajador, no la organización, la que, oye, pues sí, ya, oye, pero es que tenemos mucho trabajo si nos desconectamos todos, etc. Es decir, aquí hay un gap entre la teoría y el por qué no somos capaces o algunas personas no son capaces de desconectar. Vamos a ver, vamos a ser un poco críticos con este tema. Me vais a permitir que, precisamente por el cariño que tengo a un ámbito tan importante como este, seamos un poco críticos. ¿Hasta qué punto, entonces, según lo que estoy diciendo, no estamos haciendo un cierto brindis al sol con estos programas de desconexión? Bueno, luego mis compañeras me corregirán, pero si no se hace bien, puede que sí que acabemos haciendo un brindis al sol. Voy a poner algunos ejemplos de cosas que a mí me preocupan. Una de ellas es el fenómeno que es bien conocido ya con este nuevo término que nos hemos inventado de las tra-vacaciones, que es decir, trabajo y vacaciones. Esta idea de que, bueno, pues como llevas el teléfono móvil de la empresa o no, porque no tiene sanción social no estar a disposición los primeros días de vacaciones y los últimos. Esto es algo que también nos han comentado algunas personas. Yo sí, yo, pero yo los primeros días, por si hay algo todavía, tengo el móvil a mano y los últimos días preparando la vuelta también. Entonces, esta idea de las tra-vacaciones, que es una idea bastante, perdonadme la expresión, perversa, pues es también una cierta realidad que es preocupante. ¿Hasta qué punto no hay una cierta sanción social, incluso en uno mismo? No es que nadie te diga nada, es que tú, bueno, nos pasa que a veces encontramos personas que presumen de no desconectar. O sea, con esta idea de no tienes suficiente implicación con la organización que sea si te desconectas del todo. Más cosas que empiezan a preocuparme. Se utiliza, no sé en vuestros trabajos, pero en otros trabajos se utiliza bastante aplicaciones que no son del mundo laboral. Por ejemplo, en la Oberta de Cataluña, pues tenemos como corporativo, pues todo el set, el conjunto de herramientas de Google, incluido el Hangouts, las herramientas de Google Meet y demás. En fin, la cuestión es que, obviamente, ahí no te conectas, pero también está que, bueno, que muchas personas utilizan, pues el teléfono móvil. Teléfono móvil personal o no personal, pero el teléfono móvil. Hasta cierto punto, un ámbito que trabajamos en diseño del comportamiento es la persuasión tecnológica. Es decir, estamos, me refiero a cómo las tecnologías son capaces de influir en nuestro comportamiento. Y influyen, porque miramos el móvil 150 veces al día, nos pasamos el día en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Cada uno sabe más o menos los minutos que dedica, pero os aseguro que modifican nuestro comportamiento, nos apelan. Si ese tipo de aplicaciones como WhatsApp, que no deja de ser una red social también, de otro tipo, pero una red social, lo utilizamos en el trabajo, es muy fácil también que, bueno, pues nos pasen este tipo de situaciones que a lo mejor no quedan registradas, pero son aquellas de, te he puesto, oye, te acabo de poner un mail sobre este tema, míratelo, por favor, sé que estás empezando las vacaciones, etcétera. Cualquiera dice que no, en función de la posición que tenga. Más cosas, o sea, me preocupa el fenómeno de las trabacaciones, esta idea de que todos sabemos la realidad de cómo desconectar, pero luego nos cuesta bastante, incluso la cultura de la organización en algunas ocasiones, pues presume de estar siempre al pie del cañón, y eso cuesta un poquito. Más cosas que me preocupan es este uso de aplicaciones móviles que están diseñadas para persuadirnos, para engancharnos, hablando mal y pronto. Es exactamente así, o sea, os lo aseguro. Yo hace unos años estuve en un curso en la Universidad de Stanford donde se hablaba de persuasión tecnológica con uno de los gurús, una bellísima persona, pero que también es plenamente consciente de que este tipo de aplicaciones sirven para mantenernos todo el tiempo, a través de generar un hábito, prom, la señal, pim, recibo la señal, recibo el WhatsApp y hago el hábito, el comportamiento de ir a mirarlo y siento placer al decir, ya sé lo que es, ya elimino la incertidumbre. Más cosas que me preocupan, hay algo que todos estamos hablando últimamente, voy acabando ya, que es el tema de la inteligencia artificial. Bien, inteligencia artificial barra chat GPT. Vamos por parte, hay un movimiento filosófico, una corriente filosófica que se llama el aceleracionismo, la idea de que llega un momento en que se está acelerando el tiempo, de que cada vez queremos más en menos tiempo, etc. Pronto vamos a tener las aplicaciones que utilizamos en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida laboral, las vamos a tener basadas en estas inteligencias generativas. ¿Hasta qué punto vamos a poder desconectar? Si todo se acelera más y realmente si tú dices, no, yo no utilizo este tipo de herramientas, realmente vamos a sufrir una presión de tiempo que va a ser tremendo. Y nos va a afectar a todos, a los que ganen trabajo, o sea, consigan trabajo a través de esto, a los que lo pierdan y a los que se mantengan. Es algo que nos va a afectar a todos. ¿Hasta qué punto el hecho de que se aceleren los tiempos va a ser aún más difícil poder seguir desconectando? Vamos a ver, ¿será compatible eso con la desconexión? Pues probablemente no. ¿Y hacia dónde creo yo y luego mis compañeros en el panel, tanto María José, Paul y Beatriz, y lo comentarán mucho mejor que yo, hacia dónde podemos ir? Pues bueno, yo creo que debemos ir a una desconexión significativa. Igual que hablo en un libro que publiqué hace unos años sobre conexión significativa, de conectarte sí, pero conectarte cuando tenga sentido, creo que también tenemos que ir hacia planes que permitan la conexión, la desconexión significativa. ¿Cómo? Oye, pues en algún momento puede haber alguna empresa que permita que se desconecte el correo móvil de ese trabajador durante el tiempo que esté en vacaciones o que realmente no puedas enviar el correo de vacaciones o que realmente a partir de las 8 de la tarde no puedas enviar correos o tengas que picar un código indicando que es un correo urgente que no puede esperar. Este tipo de situaciones son de verdad que son impensables. Son cosas que dices, ¿y esto de dónde sale? Es impensable. Ya lo sé, pues porque a nivel global, a nivel general, tampoco interesa demasiado. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no se podría hacer? Más cosas. La tecnología, ¿parte de la solución o parte del problema? Hay quien, últimamente, me estoy encontrando con personas que me dicen, oye, pues yo, si pudiera volver a un poquito menos de ritmo, un poquito menos de conexión, oye, pues lo haría. Bueno, pues a lo mejor lo que nos interesa más es que algunos planes de promoción de la salud mental en el trabajo estén más relacionados con, sí, utilizar las TICs maravillosas. Yo estoy en una universidad, estamos dando un gran servicio gracias a las TIC, a 100.000 personas en nuestra comunidad universitaria. Maravillosa. Oye, pero en algún momento, en este tipo de proyectos, en este tipo de aplicaciones que se desarrollen, a mí me gustaría ver cómo se enlaza con, por ejemplo, localizar recursos para hacer actividades presenciales. Que me aparezcan también los gimnasios de mi zona, las zonas de caminar de cada una de nuestras zonas, aquellos parques, aquellos espacios, con consejos que sean localizables. Es decir, que las TICs no se queden en TIC, no se queden en, oye, pues a las 10 me conecto para hacer unas elevaciones de brazo, quitarme un poquito el estrés y seguir trabajando. A lo mejor es a las 10 doy un paseo y me encuentro con otras personas que también estén haciendo lo mismo. O se buscan puntos físicos de encuentro. Yo creo que poquito a poco vamos a ir hacia allí. Y ya con esto acabo. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y a vuestra disposición para charlar después de lo que preciséis. Un saludo.